Mis leggings se rasgaron en mi primera clase de yoga, porque mi instructora me puso en la posición del perro boca abajo. ¡Vaya! ¡Felicitaciones! Parece que desbloqueaste un nuevo chakra. Pero no creo que todos aquí quieran verlo. Linda me echó de la sala. Cuando todos se fueron, volví. Y le pregunté por clases particulares. ¡Qué vergüenza! Buscar unos leggings más resistentes. Los leggings no son el problema. El yoga es para gente delgada. Linda me dijo que primero bajara 45 kilos y luego podría asistir a sus clases. Yo soy de contextura ancha y estaba harta de tantas dietas. Por eso quería hacer yoga, por mi alma. Es una lástima tener que aprender por mi cuenta. ¡Oh! ¡Hola! ¿Eres nueva? Me di la vuelta y vi una multitud de mujeres. Avergonzada, corrí hacia la salida. Pero la nueva instructora me detuvo y me entregó unos leggings de repuesto. Estás embarazada de cinco meses, ¿verdad? Miré a las nuevas alumnas y me di cuenta de que todas estaban embarazadas. Sus miradas amables y cordiales me conquistaron. Así que decidí seguirles la corriente. ¡Sí! ¡Cinco meses! ¡Bienvenida! ¡Cámbiate que luego empezaremos! Nadie me criticó por mi peso en la sala. De inmediato me sentí libre y realizaba una pose tras otra. En un momento dado, incluso me olvidé de mi peso extra. Nunca había conocido a una alumna con tanto talento. Después de dar a luz, podría ser instructora de yoga. Me avergonzaba tener que mentir sobre mi embarazo, pero no me atrevía a decir la verdad. Después de todo, no solo eran mis compañeras de yoga. Se convirtieron en mis amigas, con las que tomaba un café después de clases. ¡Oh! Tuve que inventar el sexo y un nombre para mi bebé imaginario. E incluso descargar una ecografía de internet. Sin embargo, Nancy hizo un anuncio que me sorprendió. La próxima clase será en parejas. Entonces empecé a buscar un marido falso. Pero me di cuenta de que había ido demasiado lejos. Decidí faltar a clase y fingí estar enferma. De repente, oí que llamaban a la puerta. ¡Becca! ¡Abre! Te traje un poco de caldo de pollo. Rápidamente me desarreglé. Y esparcí pañuelos por todo el apartamento. Discúlpame, pero no quiero contagiarte. De repente, Nancy lo descubrió todo. ¡Qué tonta soy! Nunca me has mencionado el nombre de tu bebé. Nancy creyó que yo era una madre soltera y se ofreció a ser mi compañera de yoga. Acepté, pero después de clase, me esperaba una sorpresa. Les conté a las chicas sobre tu situación y decidimos apoyarte. Me conmovió tanto su amabilidad que ya no podía ocultar más la verdad. Chicas, tengo que contarles algo. Nancy me interrumpió, porque esa ni siquiera era la sorpresa principal. Resulta que Nancy se mudaría y el estudio estaba buscando a una nueva instructora. Tú eres la mejor de todas nosotras y puedes reemplazarme. Estaba tan feliz que la decisión de confesar se me borró de la cabeza. Nunca soñé que algún día llegaría a ser instructora. Así que acepté encantada. Sin embargo, Nancy me advirtió que la dueña del estudio de yoga tenía que aprobarme primero. Me preparé para mi primera clase como instructora de yoga. Pero supe que todos mis esfuerzos habían sido en vano en cuanto vi a mi futura jefa. ¡Era linda! ¡Mi primera instructora! ¿Esto es una broma? ¡Ella está mintiendo! ¡Ni siquiera está embarazada! ¡Ella come demasiado! Recogí mis cosas mientras sentí algunas miradas de desaprobación. Y me dirigí hacia la salida. Para mi sorpresa, todas empezaron a seguirme. Sí, nos mentiste. Pero avergonzar a alguien por tener sobrepeso es de mala educación. Se supone que una instructora debe inspirar a los demás. No frenarlos mientras persiguen sus sueños. Nancy me ayudó a alquilar un gimnasio donde empecé a enseñar yoga. Y tuve tanto éxito que, con el tiempo, los clientes de Linda empezaron a acudir a mí. Lo que la obligó a buscar trabajo en mi estudio. La belleza no consiste en tener un cuerpo perfecto. Consiste en tener un corazón amable y un alma hermosa. Empecé a asistir a clases de meditación femenina para encontrar pareja. La coach de feminidad me dijo que me relajara, que respirara profundo y que desbloqueara mi energía natural. ¿Lo sientes? Es tu feminidad. Está despertando. Pero solo sentía hambre porque me había saltado el desayuno debido a mi trabajo. Yo era una exitosa cirujana en el hospital, pero una mujer solitaria en casa. Todos decían que mi masculinidad ahuyentaba a los hombres. Y por eso decidí tomar clases de feminidad. Pero no estaba logrando hacer dicha meditación. Así que compartí mi problema con la coach. No siento nada ahí cuando respiro. Ella me miró con disgusto y dijo que todavía había energía masculina saliendo de mí. Es un caso difícil, pero no imposible. La entrenadora me entregó su libro, ¿Cómo convertirse en una mujer de verdad? Ella me aconsejó que hiciera todo lo que estaba escrito allí. La coach tenía una vida con la que todos soñaban. Así que le hice caso. El primer paso era cambiar mi apariencia y deshacerme de todo lo que bloqueaba mi feminidad. Así que me puse tacones y una falda para ser más sexy. Me coloqué extensiones de cabello porque eso era un símbolo de feminidad. Y ya ni me reconocía al mirarme al espejo. El siguiente paso era el más interesante, encontrar marido. Según el libro, ellos supuestamente sentían atracción por mujeres de verdad. Esperé obedientemente a mi futuro esposo en un restaurante. Y de repente, ocurrió. Un extraño me invitó un trago y se sentó en mi mesa. Dylan parecía ser el hombre perfecto. Era exitoso, guapo y seguro de sí mismo. Pero cuanto más hablaba con él, más cambiaba esa impresión. ¿Te gusta cuando un hombre te controla? Definitivamente no se trataba de mí. Pero según el libro, yo no era una buena mujer. Así que recurrí al manual de la entrenadora para ilustrarme sobre cómo lidiar con Dylan. Ahí leí, una mujer debe compartir los intereses de un hombre y ser feliz cuando él esté feliz. Durante el resto de la noche, concordé con todo lo que Dylan dijo. Para mi sorpresa, la cita terminó muy bien. Dylan incluso me dio mi primer regalo. Una inusual gargantilla. Me gustaría salir contigo de nuevo. ¿Qué dices? Claro que acepté. Me parecía que lo de la feminidad estaba funcionando. Y que por fin había conocido al indicado. Pero estaba equivocada. Un mes después de conocer a Dylan, me invitó a su casa. Al principio, todo era muy romántico. Pero después de unas copas, El comportamiento de Dylan cambió. Tengo otro regalo para ti. Uno que va con la gargantilla. Dylan me entregó una caja. Y había una correa adentro que se suponía que se ataría a mi gargantilla. Quería tirar el regalo, pero recordé las palabras del libro. Y decidí ser cortés y agradecerle. Eso no es todo, nena. Dylan tomó mi mano y me llevó a una habitación especial. Cuando la puerta se abrió, me congelé en estado de shock. Era una sala de torturas. Y yo ya no podía fingir que aceptaba todo esto. No quiero hacer eso. Pero Dylan insistió. No rompas mi corazón, nena. Estaba asustada. Así que, con cautela, pedí ir al baño. Tan pronto como estuve sola, saqué el libro y comencé a buscar consejos sobre qué hacer en una situación así. Sin embargo, no encontré nada sobre un hombre que resultara ser un pervertido. Decidí llamar a mi entrenadora y contarle todo. Pero su respuesta me dejó atónita. Solo haz lo que él quiera. Pero no quiero hacerlo. Es normal hacer cosas que te incomoden en una relación. De repente, me di cuenta de que la familia perfecta de la coach era un simple acto. Llevo años tolerando los amoríos de mi marido. Pero eso es mejor que estar sola. Volví a mirar la portada del libro. Entonces, ¿una mujer real es la que siempre soporta todo lo que se presenta? Primero tacones incómodos y luego abuso y traición? ¿Todo esto para no estar sola? Nuestra conversación fue interrumpida con la voz de Dylan. Date prisa, Nela. Mis juguetes esperan por ti. Sí. Soñaba con tener un esposo y una familia. Pero también soñaba con ser feliz. Entonces, me quité los tacones, me lavé el maquillaje y traje de vuelta a mi antigua yo. Cariño, ya voy. Encontré un botiquín de primeros auxilios en el baño. No contenía pastillas para dormir, pero sabía qué medicamento debía darle a Dylan para dormirlo. Lo agregué a su bebida y él no tardó en quedarse dormido. Me salvé y... aprendí una lección importante. Nunca intentes volverte a alguien que no eres. Me acepté a mí misma y a mi feminidad tal como era. Y tan pronto como eso sucedió, encontré el amor. Recuerda, las mujeres reales no son perfectas y las mujeres perfectas no son reales. y... 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 y...